aloja personas de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para canal yo soy orián si estás nos encontramos en un juego llamado pub in the soft o sea caca en la sopa y trata de lanzarle caca a las personas es literal y así que vamos a lanzarle caca que no ha querido lanzarle caca a las personas bueno entonces vamos a darle a retric que ya lo he probado una vez así que vamos a lanzar caca en la sopa a ver qué pasa se pone una música op vamos a intentar lanzarle al bigotú bigotú le cayó y poder lanzarle al niño y que le caiga de lado lo sería super cool le caiga y se lo come que asco se lo come qué asco bueno vamos a intentar lanzar aquí lo que me dijeron me acaban de dar una cosa que antes no había tenido esto loco como salí disparado a propietarios x3 se acaban de pecar contra el árbol Acá hay a toda la gente LOL Todo lo que sale volando Disparemos a la loco Lolitos LOL LOL Cuánta gente Cuánta gente WTF Se arrastró todo por el piso Es que se enloquecen LOL 17400 Esta música es open LOL LOL Es que hace mucho Lanzémoslo ahí 2 a la vez LOL Y si le lanzamos a ese bebé Le caerá Aaaaaah Lo fallé A ver Demole al bebé LOL Le cayó al bebé Demole a este Sin vergüenza ¿Qué te pasa? Que está muy loco Que no le caerá No le caerá Y se salvo Se salvó Vamos a darle Por aquí Es que todos Están muy locos Corriendo A ver Sale el taxi También tiene A ver Demole a este Que está aquí Viene Yo sé que tú quieres En tu carita Una caquita любим Oh 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 La música Dey Dey La de si casta o p p p p un un yeo 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 o o o yeo o 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 así llegamos así en el combo Blur está haciendo y lanzemos el último a la B a la B y bueno pues espero que les haya gustado este nuevo video si fue así me alegraría que dieran like comentaran y compartieran con vuestros amigos no olviden comentar su recordición en el juego el juego es gratis, estará en la descripción es totalmente gratis el juego y si es primera vez que des uno de mis videos te recomiendo que te suscribas y nos vemos en la próxima un saludo a otras personitas y adiós bye bye chau